y poke birds fue la expresión que uso me gusta provocar osos una pregunta Charlie pero claro pero quien es este baboso pero bueno Charlie oye que yo estaba viendo el juego anoche me quedo viendo este tipo para contextualizar lo que dice Charlie yo estoy de acuerdo en ese planteamiento usted tiene que ganar ganar y o ser yo estoy de acuerdo contigo perdón usted tiene que haber ganado y o ser MVP en la liga para usted perrear de esa forma yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo te voy a decir vamos a darle la bienvenida a Daniel para que él entre de una vez en el ring porque esto se va a poner bueno quien es este tipo bueno un jugador clave que se está dando a conocer en la liga que se está dando a conocer en la liga esto se va a poner bueno está bien cuando Lebron James fue una estrella ese muchacho no pensaba llegar a la liga mira yo estoy de acuerdo contigo en que Dylan Bruce es un don nadie en la NBA para que tú te calmes un buen jugador de rol está bien un don nadie desde el punto de vista de lo que está pasando porque nosotros creíamos que íbamos a ver un enfrentamiento entre ya Morán y Lebron perfecto aplica el término don nadie ahora bien que es lo que está pasando mucha gente ha comenzado a hablar de irrespeto y yo creo que cabe lo irrespeto porque Lebron es una leyenda de la liga de que él es un viejo si le dijo viejo le dijo llorón le dijo un sinnúmero de cosas perdón y el contexto es lo que agrava el asunto porque yo recuerdo que en un juego de post hay gente que está pidiendo hasta la suspensión de Dylan Brooks por eso no eso no pero yo recuerdo un juego de serie regular el año pasado jugador de Indiana Lebron se acercó a la banca de Indiana y un jugador de Indiana bromeando con él le dijo mira mi papá jugó contigo de Houston de Houston Jabari Smith le dijo mi papá jugó contigo es una forma también de decirle viejo pero no es el mismo contexto no no pero para nada tú le estás clavando un triple al tipo y le estás ganando el partido ¿entiendes? es un contexto le molestó eso a usted mucho no lo que quiero decir a Charlie más todavía que le dijo baboso a Dylan Brooks pero no porque haya metido los puntos y todo está bien es la manera de hablar que no me gustó o sea como queriendo insultar a este otro pero bueno acá mira usted no es nada hermano vamos a darle un poquito de orden a este debate ya Carlito expresó su incomodidad no perdón dijo que Dylan Brooks es un baboso ok exacto entonces vamos a ver la respuesta de Iván Joel Ramos lo primero que yo quiero decir es que yo no estoy a favor de Dylan Brooks o sea a mi de hecho me cae mal Dylan Brooks ok pero para comenzar por ahí ok mucha gente ha tomado como punto de referencia dos cosas número uno los 38 años de Lebron y número dos tanto internacionalmente como localmente he escuchado eso no se lo hacía a Michael Jordan ay ay pero que pasa ciertamente Michael Jordan nunca jugó a los 38 años para haber sabido eso en una serie tan dura pero yo me voy a ir un poco más lejos no solamente a Michael Jordan eso no se lo eso no se lo hacían a Kobe eso no se lo hacían a No Whisky eso no se lo hacían a Duncan eso no se lo hacían a Garnet eso no se lo hacían a Jordan eso se lo hacen a Lebron porque Lebron se lo ha ganado porque Lebron a lo largo de su historia está pasándole factura a lo que él ha cosechado Lebron tiene 20 años con una gran carrera y también con 20 años haciendo show en la cancha y el más reciente fue contra Boston Celtic que se tiró al piso se arrodilló y todos esos shows han creado que nadie los respete que sea la super estrella menos respetada de la NBA en su generación por eso no es nada lo que le está haciendo a Dylan Bruce porque es algo que él se ha ganado y usted me puede llamar ahorita y decirme detractor y lo que usted quiera pero Lebron se ha ganado eso con todos los shows que ha hecho Lebron en la cancha se ha ganado eso y más yo estoy de acuerdo yo nunca había visto el señor Ramos tan eufórico yo estoy de acuerdo pero claro pero es el hate no yo no soy ningún hate lo que pasa es que la gente está sorprendida porque le están haciendo Lebron Lebron se ha ganado eso estoy de acuerdo con usted y creo que los dos claro en el plantamiento hay que decirle viejo bueno fue un irrespeto desde el punto de vista de la práctica del baloncesto él está viejo si el promedio de la liga en edad de 26 años Lebron tiene 32 eso lo cogió por el área personal los shows mediáticos de Lebron los shows mediáticos de Lebron a lo largo de su carrera deportiva le están pasando factura ahora que un muchachito un don nadie le diga tú no eres nadie tú eres un llorón yo no te respeto bueno yo quiero a ningún otro se lo hacía quiero hacer un paréntesis aquí porque ya Carlitos se expresó votó PUS por la boca me indigné viendo el juego anoche Lebron no se merecía que le hicieran eso Iván se expresaba Iván se ha expresado y votó fuego lava Alex Luna también está aquí como temblando yo lo estoy conteniendo le quiere entrar a Iván está casi convencido de lo que yo estoy diciendo hasta una ahí se le zafoya disibao ahora yo quiero escuchar a Daniel Araujo Daniel ¿qué tú haces? porque el ambiente está caldeado y así deben estar los oyentes y los televidentes también lamentablemente el señor Ramos me compró ¿te compró? es cierto o sea nosotros tenemos años y años hablando de que hay tres jugadores que ciertamente tienen muchas cualidades en el tabloncillo pero que destacan también por ser los reyes del flop uno juega en Miami que es Kyle Lowry otro en Phoenix uno de los mejores armadores de todos los tiempos Chris Paul y el otro es Lebron Raymond James y obviamente que esa práctica a sus compañeros a sus colegas que muchas veces son víctimas de ese drama de Lebron James en el tabloncillo no le cae bien y por eso vemos entonces palabras expresiones de falta de respeto como la que vimos de Dylan Brooks en el día de ayer yo le voy a decir yo con lo único que no estoy de acuerdo yo respeto la opinión de todos yo con lo único que no estoy de acuerdo con lo que dijo Iván es que a Jordan no se lo hicieron a Kobe no se lo hicieron a todos los jugadores se lo han hecho en muchas instancias porque Jordan no se si ustedes recuerdan antes de él ganar los títulos él pasó mucho trabajo a él lo dejaron mucho cuando si si pero estamos hablando ya de esta instancia luego de la instancia de ser super estrella y de haber tenido una carrera porque claramente que antes de ser quien fue Jordan se lo hicieron ahora en el 97-98 ningún jugador del perfil de Dylan Brooks se le atrevió a decir a Jordan que yo te voy a ganar te voy a meter 40 tú no me voy a meter no se lo hubieran podido hacer porque si a él le hubiera tocado a esa altura de juego jugar contra un tipo como Dennis Rodman o un equipo como como los los Pistons lo hubieran hecho eso yo creo que siempre va a haber jugadores como Brooks o vamos a decir llevándolo llevándolo a un nivel superior caso de Jordan de hecho lo hicieron yo creo que ahora toca que Lebron lo agarre y los reviente exacto y los reviente exacto que eso es lo que tiene que hacer y creo que debe hacerlo y yo pienso que van a ganar la serie los Lakers Lebron debe agarrar y reventarlo en el próximo partido exactamente que de hecho le ha jugado bien yo le voy a decir una cosa quien está ganando en todo esto es primero la NBA porque esto es bueno este tipo de de show mediático hace que la gente en ese próximo partido si usted no estaba viendo los juegos y estaba viendo highlights ahora usted va a querer ver ese juego en vivo y segundo es bueno para el ambiente de la rivalidad porque esa rivalidad de Memphis con los Lakers ahora crece al igual que ha crecido con el equipo de Golden State yo no sé si ustedes recuerdan cuando Clay Thompson le sacó los cuatro dedos y empezó a decirle mira son cuatro ellos venían a decir que hay rivalidad pero la hay y eso es bueno para Memphis ustedes saben por qué porque Memphis se está atravesando por un momento difícil no tiene a su superestrella y entonces eso está haciendo que su rival en vez de estar enfocados en ganarle a este equipo de Memphis está accediendo a ese show mediático porque quién gana ahí quién es el que más tiene que ganar y más tiene que perder es un chiquito contra un grande y el show mediático también atenúa un poco la derrota que se ha hablado quizás no se ha hablado tanto en el día de hoy una derrota que vamos a decir que no es catastrófica porque los Lakers hicieron lo que tenían que hacer ir a buscar un partido a la ruta en una serie que comienza en la ruta valga la repetición pero no sé si ellos parecería como que había un ambiente de que antes de jugar los Lakers ganaron ese juego y como que el inicio de ese partido yo creo que hubo algo de eso tú sabes que a mí me dio la impresión yo no sé si ustedes han visto los dos partidos por primera vez en la carrera de LeBron James en la NBA LeBron James en esta serie hasta el día hasta noche verdad no se ha visto como el jugador superior a todos los jugadores de los que están en la cancha y como ser el jugador principal en la cancha durante todo este trayecto de esos dos partidos a mí me ha dado la impresión que LeBron ha jugado bien pero no ha sido el jugador dominante eso fue lo que yo dije del primer juego que el jugador dominante al cual no estuvo acostumbrado desde el inicio de su carrera por primera vez estoy viendo eso yo creo que LeBron está jugando como un jugador de 38 años yo creo que ahora le está saliendo hemos visto a un LeBron en temporada regular que se administra pero una vez llega a la post temporada mete el turbo y esas tantas penetraciones que no hacía en temporada regular convirtiéndose más en un tirador pero en playoff hacía el switch y ciertamente lo hacía en el partido número uno eso fue algo que conversábamos la poca agresividad para entrar en la pintura del señor LeBron James así mismo sí entonces la otra noticia importante es que Kawhi Leonard se va a perder el tercer partido de la serie increíble cuando yo vi esa información y dije wow estábamos hablando de Kawhi ayer uno de los mejores jugadores de los playoff y que toma todo el mundo desapercibido pero increíble señores todo esto cuando creíamos señores que estábamos estábamos frente a la posibilidad de que ocurriera una gran sorpresa en esa serie porque si el equipo de los Clippers le gana a Phoenix eso para mí para mí sería una gran sorpresa principalmente porque los Clippers no tenían a Paul George yo inclino la balanza entre sorpresa y decepción más hacia la decepción de Kevin Durant que a la sorpresa de los Clippers porque los Clippers tienen un equipo que le pueden ganar la serie pero yo creo que Durant sería mucho más decepción de ese lado a la NBA la están criticando porque óyeme dos partidos tan importantes yo sé que ya la gente no le va a dar seguimiento al de Phoenix porque no va a estar Kawhi pero uno a las 10 y otro a las 10 y media como que dos partidos tan importantes casi juntos uno había visto poco eso Golden State Sacramento Phoenix Phoenix y Clippers dos juegos importantes como tan media hora de ya lo había sido alternarlo entre días yo creo que sí también pero aparentemente ocurrió porque ustedes saben que hay asuntos que tienen que ver con la disponibilidad de los estadios en Estados Unidos estos estadios generalmente asumen compromisos de conciertos ellos pueden reservar fechas para los playoff ya cuando se sabe que el equipo va a clasificar y a veces ustedes dicen ven acá pero por qué si ellos juegan cada dos días ahora le pusieron un juego al tercer día y es porque al segundo día en ese estadio es posible bueno si tú ves por ejemplo en alguna arena que presentan y enfocan a algún artista es muy probable que en esa semana haya un concierto de ese artista exactamente o que algún host lo entreviste en un tiempo que haya es muy probable eso por ejemplo pasa mucho en Miami tú ves que al rato a Anuel a Nicky Young a Nati Natasha que hacen conciertos ahí y siempre en la arena del hit en los partidos los entrevistan así mismo así pero nada entonces el equipo de Minnesota volvió a perder a perder anoche esa serie a Town se lo están comiendo con yuca exactamente y los Bucks de Milwaukee sin Giannis lograron ganarle otra vez al equipo le ganaron empataron la serie contra el equipo de Miami yo no sé qué tú piensas Iván pero para mí Milwaukee incluso sin Giannis es mejor equipo que esta versión de Miami Heat sobre todo una versión que no tiene a Taylor Hero que tiene una mano fracturada este conjunto de Milwaukee tiene a un candidato al defensor del año Ru Holiday no lo fue este año pero ya hablamos en el día de ayer de la encuesta de los jugadores donde lo catalogaron como el mejor defensor de la liga y uno de los más subestimados de toda la NBA tienen a Bobby Portis que fue finalista para el sexto hombre del año y un hombre que se quedó básicamente a un tiro de hacer el 50-40-90 hace dos años en Chris Middleton y en el día de ayer se impuso sobre todo la capacidad triplera fueron 25 triples que anotó el conjunto de Milwaukee cuando tuve que el dirigente de Miami acude a Duncan Robinson en el cuadro titular es porque la cosa es grande en Miami 25 bombazos de 3 wow usted decía que a Town se lo están comiendo con yuca porque es que oye el Jockey se está aprovechando torpeza tras torpeza defensiva de él y de Gobert hay que decirlo ayer el Jockey parecía una bailarina de ballet moviéndose en círculo en el costado ofensivo haciendo de todo ciertamente Minnesota con Edwards a la cabeza ese partido lo estuvimos transmitiendo y se vieron encima pero en ningún momento llegó el apoyo para Anthony Edwards bueno falló 9 de 12 Carl Towns de campo estuvo desastroso que decirte entonces Minnesota va para su casa tratar de emparejar la serie que es lo que le toca miren y otro tema que apasiona mucho verdad y que este día empieza a contar una nueva historia una etapa nueva de su carrera es el regreso del niño con el equipo de San Diego y nosotros hablábamos el otro día sobre la actitud acontecimiento eso la actitud que va a asumir Fernando Tatis Jr con su nuevo estatus que es el de un jugador superestrella que regresa después de una suspensión el equipo ellos han dado declaraciones el dirigente la gente del equipo ha dicho nosotros y Nelson Cruz habló de eso también nosotros sabemos que vamos a transitar por momentos difíciles asumimos eso porque sabemos que en donde quiera que vayamos va a haber abucheos la situación para Fernando Tatis Jr en la posición donde él empieza a jugar se le hace un poco más complicado porque en el short stop él está aislado del público porque está en el mismo centro del terreno por más duro que usted bocee a menos que usted sea el chaca él no se escucha pero cuando usted está en los jardines usted tiene todo ese público que está detrás de la pared del outfield que le está boceando de todo y ahí llegan las botellas y si no vea la película de los cines de Cleveland ahí llega la basura de los fanáticos y yo quiero volver a hacer la pregunta porque el otro día hubo un debate superinteresante ustedes entienden que él tendrá una actitud distinta ustedes todos consideraron yo creo que yo fui el único que decía que él debería de bajarle un poco por lo menos hasta que él empiece a demostrar que está el mismo Fernando Tatis de siempre porque él donde él va a hablar es con el bate él no tiene forma de no hay de otra tiene que ser tiene que ser con el bate entonces que va a ocurrir con él vendrá él con una actitud nueva vendrá siendo el mismo Tatis con esa actitud verdad a veces fanfarrón que le ha ganjeado el beneficio de que la gente lo aplaude y se ha convertido en el béisbol de grandes ligas en una de sus principales figuras yo recuerdo cuando Bryce Harper todavía estaba en Washington que estaba jovencito los primeros años estoy hablando cuando llegaba a una ciudad a bucheo total y estamos hablando de una persona que no había sido suspendida exactamente que no fue suspendido simplemente talentoso una gente joven cuando es muy jovencita con muchos talentos se ve un poco arrogante tal vez un poco petulante por la juventud a Harper lo cambió su primer hijo Harper era un tipo que tú lo mirabas y destilabas como ese aceite esa arroganza exactamente bueno también que era un jovencito además era un tipo hermoso entonces un macetero con el bate entonces yo pongo eso de ejemplo que vamos a ver si este año y pico que tiene Tatis fuera de los diamantes fuera del béisbol me imagino que lo han estado aconsejando los compañeros tal vez alguien dentro del equipo de relaciones públicas los equipos tienen psicólogos para asesorar ¿verdad? vamos como dice Dalí yo particularmente entiendo que él debe asumir una actitud un poco humilde no estoy diciendo que lo vaya a hacer estoy diciendo que lo que yo entiendo que él debe hacer pues a lo mejor viene y mete dos triples la noche se roba cuatro bases y se vuelve loco no solamente para San Diego lo mejor para el béisbol es si ocurre eso que tú dices exactamente pero él puede ser humilde y bailar y bailar un poquito si rinde se pueden combinar ambas cosas sí él va a llegar como estos muchos estudiantes que expulsan por una semana cuando regresan el lunes llegan tranquilitos hasta que da recreo o hasta que pase una semana hasta que dé el primer jorrón hasta que llega el jorrón es el recreo lo que quilla a los jugadores del equipo contrario ese pasito para atrás que da en tercera base no es el baile no es el baile es el pasito para atrás él agregó ese bailecito al arsenal o sea que las cámaras independientemente del reloj ¿cómo que llama el baile? el piripiropi ¿cómo que llama? el piripiropi el piripiropi nunca lo ha bailado Charlie las cámaras van a estar es como un aleteo que tú haces con los brazos Charlie mientras el bateador siguiente se dirige al home plate por el tema del reloj las cámaras van a estar detrás del party junior haciendo ese bailecito cuando la saquen y la gente de las redes del equipo de San Diego pero del equipo contrario van a estar pendientes a todo eso ahora hablando de la gente de las redes de San Diego oye que malos son ¿qué pasó? durante los días que San Diego estuvo en la racha de 0 y 3 y que anotaron una carrera en 26 innings en dos de esos artes de final de juego pusieron a a Juan Soto que le estaba yendo mal en esos días y le dieron funda que eso llegue de abarco supuestamente seguro que el encargado de video ya le dijo a Tati oye dime el ángulo que tú quieres que yo te filme no miren señores y hablando de ese vacío hablando del espacio que quedó en el tiempo que duró fuera Fernando Tati que definitivamente era el principal jugador mediático del equipo de San Diego uno de los principales del béisbol de grandes ligas ¿no entienden ustedes que Juan Soto desaprovechó esa oportunidad de ocupar en grande ese espacio que no lo pudo lograr? Totalmente de eso hablamos cuando él lo suspendieron que llegó Juan Soto que parecía como que eso podía pasar pero el bate de Juan Soto no ha hablado y le permitió tanto tiempo que ya hoy regresa y desde que ese muchacho se mete al play va a batear entiendo yo es que a diferencia de Tati Soto el argumento que tiene para haberse convertido en una figura de ser dos tres de las principales de todo el béisbol de las grandes ligas no es tanto la personalidad sino netamente lo que puede hacer sobre el terreno porque él no tiene esa actitud esa personalidad de Fernando Tatis Jr entonces ese rendimiento en ese lapso de tiempo donde Tatis estuvo fuera estuvo por debajo de las expectativas incluyendo este inicio se lo lleva Tatis en cuarangulario yo incluiría también el tema el término actitud porque es que Tatis ve una cámara Tatis ve un reflector y sonríe y eso agrada a la gente Juan Soto no tiene esa personalidad ustedes quieren que le diga algo nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el estadio cerca de donde se ha sentado Fernando Tatis Jr y la verdad es que tiene este es un jugador que tiene una actitud humilde porque todo el que se le acerca él se toma su foto ustedes saben que para un jugador superestrella de cualquier deporte el hecho de que tanta gente le pida fotos autógrafos es molestoso sin embargo lo he visto siempre con un trato afable hacia el público siempre sonriente ustedes lo ven que se para que si hay un un batazo él se para baila y comparte con la gente o sea que ese espíritu alegre que ustedes ven en el terreno de juego es el mismo que él proyecta cuando está fuera del terreno de juego y eso le gusta mucho a la gente oye nosotros entrevistamos a la gente del idon shop yo no tanto y burcio yo en nuestro podcast y ellos saben que como la camiseta de san diego es cara ellos han llevado de la camiseta de las estrellas y allá la tiene la gente se vendieron bueno yo te he dicho yo le dije a ustedes con el nombre de tatis yo le dije a ustedes que yo en los últimos años he ido dos veces a san diego y las dos veces que he ido entro a la tienda del estadio y pregunto donde que está lo de fernando tatis me dicen what fernando tatis sold out back order es lo que dicen y después están todos los jugadores no aparece una camiseta de fernando tatis es júnior es increíble bueno a las 9.30 será ese juego contra arizona allá en el chase field mañana vamos a transmitir ese partido para la televisión abierta tú si vamos a estar allá ya te adelantaron pero claro que si charlie pica en todos los años jj rodriguez mil dólares por juego mira y lo pagan por adelantado pregúntale a ese que está ahí araújo pregúntale a araújo por cierto hablando de los diamondbacks de arizona muchachos voy a mencionar esto porque pocas veces uno puede decir esto en las últimas temporadas están liderando la división oeste de la liga nacional están a dos juegos de los doyors de los ángeles y mucho tiene que ver la gran defensa que ellos han jugado apenas 6 errores en los primeros 18 y 19 arizona es un equipo como que cada cierto tiempo da un tablazo bueno que por cierto colocaron en asignación hoy a madison bomb garner que no ha sido mire alex usted lo proyecta para que quede a cuantos cientos de juegos del primer lugar ellos todavía no están en condiciones de competir pero desde el año pasado han estado dando destellos de mejoría sobre todo en términos de picheo este año en cuanto a los abridores sac galen 28 ponches en 24 entradas la mejor la tercera mejor cantidad de la liga nacional y un whip de 0.95 en 4 salidas él tiene un whip de 283 que es muy bueno también y además poncha más de 10 bateadores poco más de 10 por cada 9 entradas así que en la fecha límite de cambios es probable que tanto él como mary kelly llamen la atención capten la atención de un equipo en caso de que los yankees por ejemplo tengan sigan teniendo problemas con las lesiones y sus rotaciones y en caso de que ellos no estén en competencia naturalmente que es lo principal porque si están en competencia los fanáticos no se lo van a permitir pero si no están en competencia y yo creo que tiene que ver también con que el equipo de San Diego no ha empezado bien también exactamente y el propio conjunto de los Dodgers que luego de haber sido la mejor ofensiva luego de Tampa en los primeros 10 juegos la ofensiva se ha caído totalmente hablando de equipos que han comenzado muy bien hay que destacar a los Rangers de Texas que también ha aprovechado bastante bien la irregularidad del conjunto de los Santos de Houston que han tenido varias lesiones entre ellas la de Michael Brantley y la del propio José Artúe que se va a perder los primeros dos meses de la temporada y José Abreu tiene un bate de papel de periódico este año y Jeremy Peña también ha comenzado por debajo y Texas un equipo que se reforzó llegó Nathan Oval y le fue muy mal en la primera salida pero a partir de ahí ha arreglado el propio caso de John Gray que siempre ha sido un jugador subestimado porque siempre ha tenido una alta efectividad pero lanzando en el en el peor ambiente para lanzar algunos Martín Pérez ha continuado la temporada pasada un buen inicio de temporada y ni hablar de Jacob DeGrom que lamentablemente está en duda si va a poder hacer su próxima apertura pero yo quiero destacar pero mejoró bastante luego de la primera salida bueno permitió siete el primer día y al día de hoy independientemente de ello tiene el mejor fit de todo el béisbol justamente por esa proporción grotesca de ponche por cada base por bola pero el bullpen de ese conjunto sobre todo comandado por el dominicano José Leclerc siete presentaciones no ha permitido carreras un whip por debajo de uno y tienen también a Dunning que ha sido un relevista largo quince entradas tampoco ha permitido carreras así que la prevención de carreras de ese conjunto en Texas está muy bien la verdad que lo de Leclerc es impresionante porque cada vez que tiene chance él ha demostrado que verdaderamente es un tipo con talento ese fue otro que no pudo ir al clásico no y ojalá que él se ha lesionado ojalá que DeGrom se regrese pronto y que no se siga lesionando porque leí en MLB.com perdón hace un treinta minutos que al parecer hay buenas expectativas de que él no se pierda la siguiente salida que bueno porque eso preocupaba desde los bueno fue un acontecimiento los entrenamientos cuando él lanzó porque se esperaba que él no lanzara en los entrenamientos exacto miren ustedes saben que en el inicio del programa ayer hablábamos de la situación de Max Scherzer que en el día de hoy justamente levantó una queja ante MLB su agente Scott Boras y Scherzer hasta lo juró que él no había utilizado ningún tipo de sustancia que esté prohibida por su madrecita no sé si por su madrecita pero lo juró y Scherzer lo que dijo que era combinación de resina con sudor que si está permitido y criticó entonces el hecho de la subjetividad que tienen los umpires que no hay un parámetro objetivo para expulsar a un lanzador con esta situación la regla dice que hay que ponerle una suspensión de 10 partidos al jugador de manera automática pero esa suspensión todavía no ha llegado cuando ya ha pasado yo creo que lo están estudiando yo creo que le están haciendo caso al pedimento que él hizo y vamos a ver en qué va a parar me da